Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos con la gran Elisa C. Martín de Dalmour, entre otras bandas bien conocidas. Tenemos el placer de tenerla aquí en la Heavy Rock School dando clases. Así que si queréis venir y aprender de una gran maestra y estrella, solo tenéis que venir aquí, preguntar, matricularos, etc. Vamos a hacer una pequeña improvisación. A ver qué os parece hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias a todos, a todas. Ya sabéis, Elisa C. Martín aquí en la Heavy Rock School. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!